como están amigos pescadores volvemos a ver eso esta vez con una primicia al fin se está dando la boga y de muy buenos portes en los malecones este clásico pesquero que es una conformación de palos y piedras donde abundan los mejillones y por supuesto este es el alimento preferido de las bogas este relevamiento lo hicieron los guías amigos y muy reconocidos en la zona sebastián ronin y fabián calderón se está pescando también muy bien en los arroyos interiores dorados con semelos y en los palos con creciente ya hay mejor tamaño de dorados y por supuesto también están acompañando las carpas grandes estuvieron pescando primero dorados con muy buen resultado la creciente tanto el paraná como del uruguay está favoreciendo mucho a esta zona están trayendo mucha agua muchos cardúmenes igual con jorge ya arrancamos la mañana con mucho chin tomando los señuelitos temprano jorge a los canales hermoso dorados y hermoso dorados y hermoso dorados y hoy el malecón está... miren gente hermoso está el malecón viene con la revancha mira vamos a sacar la ilha está para que haces una hora más dale amigo, se la aguante los pibes ya está, ya está, está ahí, está ahí acá otro más, acá en el malecón bueno ahí lo vamos a levantar aguantame muy bien eh, muy bien papo, muy bien tenemos el guía es el que se escapó hoy eh si, este es el que se te escapó hoy el que se escapa siempre es el más grande te dije que iba a estar ahí si, 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 si cayó y lo agarró mirá estaba cazando si, 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 si lo viste que yo te había dicho que había visto el movimiento muy bien, muy bien bien, bien, bien tráelo tráelo bien papi bueno acá estamos mira bueno salta otra vez eh miren que dorado hermoso dorado hermoso muy bien papu muy bien muy bien hermoso tráelo para acá bueno estamos con otro chiquitín Angurrín, el señor es más grande que él, que él, pero atacó y se quedó enganchado por el lomo. Gracias por ver el video.